BMW Z4 del 2007, no tiréis vuestro coche, no vendéis vuestro coche, un coche tan bonito como este solo por tener una radio tan antigüada, nosotros te podemos hacer la modificación y que tengas tu Z4 a la última, todo aquel que tenga este vehículo sabe que al final pues bueno, tienes aquí los aisladores, la radio es una radio muy básica con cd, no tiene ni mp3 ni audio bluetooth ni absolutamente de nada, pero en este caso este cliente quiere mantener 100% la estética del coche de origen, cosa que me parece perfecto y respetamos, porque si no hay unos marcos, se podría poner aquí un radio monitor, se podría poner una radio con audio bluetooth, se pueden hacer mil cosas, pero en este caso quiere respetar mil por mil la estética del coche de origen, que es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a respetar toda esta estética, vamos a respetar su radio, vamos a incluso a respetar una vez que damos el contacto, el movimiento de la pantalla y aquí le vamos a integrar una pantalla de el modelo de Pioneer, el EVO 64, porque tendremos una pantalla de alta luminosidad, evidentemente con muchísima más resolución, táctil, cosa que esta no es táctil, vale y bueno la intención es lo que os he dicho, mantener absolutamente todo y que podamos seguir manteniendo esta funcionalidad de origen Bueno pues ya tenemos terminado nuestro BMW Z4, hemos mantenido absolutamente todo intacto de origen y sin más, vamos a ver el resultado que seguro que os va a flipar, ¡pah! Eh, tenía o no tenía razón, fijaros como queda esta integración que solo unos profesionales y número uno a nivel mundial puede hacer, que es esta integración, me río con el chascarrillo, perdonadme, vale, pero realmente es una modificación, que yo creo que muy pocos pueden realizar, vale, lleva muchísimo trabajo y sobre todo el resultado es impresionante, hemos conseguido mantener la estética de este BMW de origen con una pantalla actualizada a la última, con carplay, android auto, pantalla táctil, controles de voz, vamos a poder decir, llévame a Madrid audio, etcétera, con comandos de voz, teléfono inalámbrico por wifi, teléfono inalámbrico por wifi a la pantalla, pantalla táctil, controles de mandos al volante que funcionan perfectamente, o sea que tenemos un BMW Z4 con la estética de origen actualizado al 2023, estamos, ¿no chicos? Pues al 2023. Mirad, quito el contacto, la pantalla evidentemente se apaga y se oculta con su propio sistema motorizado, damos el contacto y en cuanto damos el contacto, la pantalla sube donde la teníamos, pero luego lo que os decía, hemos respetado el manejo tanto desde los propios botones de la consola, de cerrar, perdón, abrí y los toques que os decía antes, no sé si lo está viendo mi compañero, pero en cuanto yo le doy, va bajando un poquito, ¿vale? que esto sobre todo es por tema de si el sol da muy directamente sobre la pantalla, en el puesto de conducción se sigue viendo exactamente igual en esta posición o en la posición más abierta que sería esta, vamos, ahí la tenemos, como os comentaba, todo el que no sepa lo que es el tema del CarPlay, pues que sepáis que el CarPlay es inalámbrico y directamente con la pantalla táctil accedemos absolutamente a todo, Google Maps, Waze, WhatsApp, Spotify, todos los navegadores, podemos contestar WhatsApp por voz, bueno, pues creo que está todo dicho y que sepáis que nos complicamos la vida por intentar daros siempre la mejor de las soluciones, si os ha gustado un poco el vídeo, os ha gustado lo que hacemos, seguirnos, apoyarnos, dale campanita, suscribiros, os quiero,